También es el trabajo más aburrido. Sí, tengo experiencia ya con lo que viene siendo menería y todo eso. Claro, pues ese es el tema. La economía de todo esto, pues yo imagino que si más adelante conocen al armero o a gente que lleve la tabaquería o cualquier cosa así que necesitan algún tipo de mineral para cosas que venden ellos, pues yo imagino que ganaréis más dinero todavía. Pero para salir del apuro como estáis ahora, yo os recomendaría eso. Ir a una mina más o menos sencilla. Por ejemplo, la de... Es que te voy a confirmar porque creo que se llama Anesburne, pero tengo mis dudas. En efecto, en Anesburne tenéis una de hierro y el punto de venta está justo al lado. Con lo cual ahí no hay ningún tipo de riesgo ni de asalto ni de nada. ¿Sabes? Por si queréis ir más a lo seguro. Ahora que os da un poco igual y queréis ganar un dinero más rápido, pues tenéis las minas de diamantes, esmeralda y oro. Que esas están más lejos de los puntos de venta. Tenéis más riesgo de asalto. Pero el beneficio es mucho mayor. ¿Pero cuánto se vende cada unidad comparada? O sea, la diferencia del precio de una de otra. Pues donde en 10-15 minutos. Es que no me acuerdo por unidades, porque yo vendo a... Claro, por eso digo, en plan, donde en hierro, en media hora, te sacas... En el mejor de los casos, 40-50... La última vez que fui fueron 50 y pico. Y luego en el resto... Voy. Voy, voy, voy. En el resto, creo que era... Una cantidad bastante mayor. O sea, no sabría decirte ahora mismo un número. Pero el cambio merece la pena. El riesgo merece. Entonces usted me recomienda irme la de diamante y ameralda, me diga, ¿no? Sí, hay una justamente al norte de la ciudad. Está sobre... Creo que era una montaña, creo. Yo estaba viendo en la misma pita y en Big Valley, creo que había una. Sí, lo que tiene esa zona, que tenéis que tener un poco de cuidado, pero con el caballo no vais a tener mucho problema, porque no... Esos no suelen tener demasiado miedo. Es el tema osos. Si escucháis un oso, salir. Correr. Sí, porque a tiros ya te digo. Yo que no lo vais a asustar. Sí, ya me imagino. Porque si ya es con el fusil y ya he tenido algún que otro percance... Más que ahora más a nosotros con revólver. Más que nos salga muy rentable. Luego, si queréis tirar algo un poquito más seguro, pero que está lejos de... Está lejos del punto de venta, sería la mina de oro que está al lado del rancho Marlene. ¿Sabes? Está al oeste. Hay una mina de oro por esa zona, si no me equivoco. Y ahí lo máximo que os vais a encontrar son lobos, que a la mínima que les disparéis, tenéis una probabilidad muy alta de que se asusten. La mina de oro que está viendo está por Almadillo, al norte de Almadillo. No sé si me está comentando de eso o me está comentando de otro. Perdón, ¿he perdido un poco el hilo que me has estado comentando? No, pero no lo digo, que a la mina de oro que sí, la que usted me dice es la que está al norte de Almadillo. Te confirmo en un momento. Es que las de oro sí que las tengo un poco dispersas. En efecto, la de oro y plata, concretamente. Pueden conseguir ambas cosas. Es que antiguamente yo recordaba que había una más cercana, pero no sé si es que la beta terminó o ha sido un bahío de los míos. Sí, no, a lo mejor pasaron cositas en la mina y tuvieron que sacar la temporada. Puede ser, puede ser, porque estaba en una zona un poco peligrosa. No, no entiendo. Pues ya le digo. ¿Y eso de la caza de los animales también sale rentable? A ver, sale rentable si conseguís cazarlos de manera buena. En plan, una calidad decente. Tira la cabeza solamente, no maltratar la piel mucho. Exacto. Exacto. Luego si tenéis un cuchillo y le sacáis la carne y demás, también podéis venderla en la propia taberna. Oh, interesante. Que eso es de agradecer porque el pobre dueño, ya lo conoceréis, es de la familia Bacardi. Sí, lo se llama, ¿no? Creo que sí, que ya me he entendido con él. Pues los pobres están un poco... Necesitan carne, necesitan carne para cocinar y demás. No, perfecto. Usted me dijo que el pico lo podemos comprar en la tienda General. Sí, si no sabéis dónde está, yo... Sí, sí, está ya en la que está justamente allá. Sí, justamente se ve desde aquí. Frente de la taberna. Pues ya te digo. Bueno, ahí simplemente conseguís el pico, vais a cualquiera de las minas, ya dependiendo del riesgo que queréis tomar, pues vais a una, vais a otra, investigáis cuál os merece más la pena. Y nada, estáis ahí. Encima, aprovechando que sois todos, os viene genial porque vais a conseguir el doble de beneficios. Sí, sí, lo que pasa es que queremos ver si compramos mejor armamento, claro, todo a su tiempo. Yo creo que no todo va a ser de la noche a la mañana, pero no se consiguen mejores armamentos, mejores cosas. De todos modos, el armero que vive en Blackwater está casi todos los días. En cuanto lo veáis despierto, podéis hablar con él perfectamente y ver si conseguís algún tipo de... Sí, si le interesa algún tipo de materiales. Exacto. Minerales, a ver si os hace un poco de precio. Porque no tienen las cosas muy caras, pero si conseguís un descuento, es el que os lleváis. Es que cuando no, especialmente nosotros, cuando nos mudamos recientemente al condado, ya cada peso que uno puede con un mensaje se cuenta. Exacto. Pues bueno, ya les digo, cualquier tipo de cosa, luego también aprovecho, seguro que hay algún local que necesita gente también, por si os interesa trabajar con alguien. Al final todo es preguntar. Sí, hacer contactos con nosotros. Por lo menos por ahora vamos a empezar con eso, la minería, y ver, y ya... En un futuro, si uno encuentra un negocio, algo para trabajar, pues... Bienvenido sea también. Exactamente. Pues bueno, os dejo trabajar tranquilos. Cualquier cosa, seguramente me encontraréis o en Blackwater o... O dando alguna vuelta por allí. Perfecto, el pico sí es duradero, ¿no? Sí, yo lo compré en su momento y ahí sigue. O sea, que tenga que salir corriendo a mitad de picada. Yo he estado muchas horas picando y ahí sigue, es duradero. O sea, no hay... Y si por algún casual se rompe, vas a ser la primera persona que conozco que eso pasa. Pero ya sería la única persona con mala suerte. Porque yo no he conocido a nadie que tengase ese problema. Perfecto, muchas gracias, la verdad, se le agradezco. Gracias por la información. A usted, no se preocupe. Bueno, pues creo que... Gracias por todo. ¿Sí? Gracias por todo. Nada, no se preocupen, de verdad. Al final estamos para eso. Ahí nos veremos pronto. Igual, tenga buen día. Cuida, adiós. Cuida, adiós. ¿Has visto a mi pequeña amiga? Pero, pero, ¿y ese mi charraco? No, no, no muerde. Quizá cuesta subir, pero no muerde. Qué bonita... Qué bonita... ¿Te ha pasado algo? Fuma. Ah, vale. Aquí es preciosa. ¡Ay, es muy grande! Y es enorme. Con esto creo que sí que te voy a tener que echar una mano para subir. ¡No! No me has probado. Es más alta que tú. Y creo que yo, de hecho. A ver... No lo creo. ¡De hecho! ¡Hostia puta! Es mi pequeña. Ahí donde lo ves. Pequeñísima. ¿Verdad? Es muy pequeña. Yo creo que un poquito de talla más y... O sea, yo... El día que... Que la deje en algún sitio, yo creo que la voy a perder, ¿eh? Porque... Es tan bajita que... No, es que... Mira, yo, sin necesidad de saltar, me subo encima. Y yo pensaba que tenía un caballo que... Me da curiosi... Me da curiosidad comprobar una cosa. Voy a ponerlos a la par. ¡Hostia puta! ¡No! ¡Este puta! Humillada. Me voy. Es... Es más alta de lo que yo pensaba, ¿eh? Es enorme. Es... Es una fantasía. Voy a llevarla. No tanta fantasía como el enano de la noche, pero... Claro. Eh... ¿Qué te iba a decir? Eh... A lo mejor... Nos toca... Hacer una paradita... En la tienda de ropa, ¿no crees? Eh... ¿Tú crees? Sí, ¿no? En plan... No sé, ¿qué te hace pensar? No sé... Eh... Los zarpazos de... Tu ropa. Sí, eso. Claro, a ver... Yo creo que sí, digo... Y bueno, ya... Y ya que estoy... Y ya que estoy... Eh... Pues aprovecho y... Y... Y ya por seguir... Pues... 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 Yo te acompaño en el sentimiento... Y también me cambio yo, ya que estoy... Madre mía... Es que mi ropa... Voy a llorar... Me cuesta llorar a veces... Pero... Ya está, mira, lloro... ¿Qué pasa? ¿Mi ropa? Ya, ya... Pero bueno, si está fresquito... ¿Dónde estaba la tienda de ropa esa? Está de aquí, ¿no? Sí... Es putísimo enorme... La cabrona... A ver si te temas caso que Klaus... Eso espero... Porque como se escape ya... Yo creo que ya se argape... No, no... Como se escape ya tengo un problema... Esala... Caballero, por favor... Porque le... Le va a... Pillar el paso a quien yo te diga... Porque yo no... ¿Vas a hacer ejercicio? Joder... Vamos para adentro... Ay, que no se me escucha... Ahora... Aló... Hola... Eh... Ya me subió lo que me salía en la pantalla... Me lo agarré la perlita... ¿Era... ¿Era lo que yo pensaba o...? Tenía que poner no sé qué de hook... Y... Poner las cosas mejor arriba... Eh... Eh... Bueno... No era lo que yo pensaba... Pero... Pero más o menos... Algo por ahí... Ay, qué putada... Que anoche... Apareciese el... El... Joder... El reverendo, tío... Que nos tenemos que cambiar por eso... Que encima luego no lo encontramos... Con lo bien que quita mal... Esto es hoofi... Por favor... Bueno, no pasa nada... Hagamos otros hoofis... Que me meta en Pinterest, tío... Voy para allá... Obiously... Vaya pregunta... O sea... Eh... Es que no sé... A ver, a ver... Estaba ayudando... Me... 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 O sea... Y escuchando en directo... Y de repente... Hostia... A madrugar... Me... Me ha gustado... Sí, sí... Por eso he hecho la broma de lo de madrugar... Porque para... Para ellos eran las... Como mínimo... Diez de la mañana... Sí... Es que no... Es que no le he pillado el acento, tío... So... O sea... No le... Tienen un acento más o menos... ¿Sabes? Ajá... No le he pillado... Porque yo pillo... Los acentos por palabras... Porque las palabras sí son distintas... Pero como tengas un acento más... Neutro... Y no digas ninguna palabra... No sé dónde, coño, eres... A ver... En Pinterest... Me cuesta... Sí que ir a TikTok... Sí que hacen con los pasos y todo... RDR2... Y... Coco... Office... ¿Alguna preferencia? Tipo... Sabemos que... Que vestir de rojo es un peligro... Con lo cual... Efectivamente... Rojo... Rojo de cartón... Que sea mi color favorito... Descartado... Descartadísimo... Es que lo que mayormente hacen... Es como en blanco y en negro... Y en blanco y rojo... ¡Vamos a hoy por cierto, bueno, tengo que preguntar todavía si es cierto vale que manía tiene esta gente con el rojo si, a ver es que dentro del Red Dead es el color más vivo, sabes, más si yo creo que lo que tendrás que buscar es más en plan si buscas en plan forajido parece de todos menos forajidos si y pillan de todos menos rojos a ver, mira de hecho, irónicamente los colores que suelen pillar son blancos y negros es que el blanco y el negro es una combinación muy lo que sí que me va a quedar por cojones es el gorro me encanta el gorro si, el gorrito yo me lo tengo que cambiar a blanco y yo a negro de hecho, es lo primero que voy a hacer para acordarme uy, uy, uy el blanco este ahí está de hecho, ahora que me acuerdo voy a salir un momento de de la zona de de ropas para te vas a morir ¿por qué? de hambre bueno, aparte aparte que pesado el perro de verdad el problema que estaba teniendo era que que no claro, en esta ropa para el tema del frío por si pasaba frío le dejé la chaqueta puesta ¿por qué?